Kei Vizcara, Percy Borja, Jaime Ponce, Ronald Malavicini Exitosos en el arte, perdedores en el amor, así en la vida Sentado en las cantinas, tratando de no olvidarla Sentado en las cantinas, tratando de no olvidarla Porque yo soy despreciado por la mujer a quien amo Porque yo soy despreciado por la mujer a quien quiero Mi historia es mi historia, Percy Por haberme enamorado de una chimpotada Qué triste es la vida ¿Por qué me despreciaste, mujer? ¿Por qué, por qué? Ahora siento que mi alma ha perdido la esperanza Ahora siento que mi alma ha perdido la esperanza La esperanza de amarla, de amarla con el alma La esperanza de quererla, de quererla con locura Cuatro cervezas cantinero, para tomar con mis amigos Quiero olvidarla, esa ingrata, y nunca más recordarla Cuatro cervezas cantinero, para tomar con mis amigos Quiero olvidarla, esa ingrata, y nunca más recordarla El destino nos ha perdido la esperanza El destino nos subió, Roder Nos vamos a Ancans En Corongo, Anita González En Ciguas, Pilar Montero Pedro e Isabela Cayúme Por Andahuasí Señora Victoria Morales Y Anahuanca Sigue, 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 dale, dale, dale Toma, 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 goza, goza, goza Fuerza juvenil Para bailar, para gozar Muévete, 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 nena Así mi vida, así, así, chiquita No, 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 no